¡Viva Chile! ¡Viva! Amo absolutamente la vida y espero recuperar absolutamente ese derecho. Y el único camino es defenderse. Cuando al pueblo lo atacan con balas, el pueblo no puede defenderse con consigno. ¡Fuego! El operativo está aprobado, compañeros. Vamos a matar a Pinochet. ¿Tú sabes algo de los papeles que tiraron en la plaza anoche? Esa mujer no es de ley. ¿Saurarito? En mi casa hace y deshace lo que le da la gana. Y a ti, si te preguntan, silencio. Silencio. Siempre silencio. Al parecer su hijo se metió en una pelea por culpa de una chica con una banda contraria. ¡Viva! Ya está todo muy rápido. Es que no podrém hacer res. ¿Sau qui sona? Carmen. ¿Qué? Ya han tingut prou a l'interrogatorio de la Guardia Civil. Ha matat el meu fill. Només vull saber qué ha pasado. ¡Viva el primero de mayo! ¡Día internacional de los trabajadores! ¡Milén hasta la quinto año! ¡Y llegaremos decididos por esta causa para la vida! ¡Viva la revolución! ¿Y yo qué? ¿Qué pasa conmigo? Y si al final no se encuentra... Acabo de venir a Madrid. De volver, digo. Porque soy de aquí, pero estoy viviendo afuera. Es raro querer quedarme a más tiempo. Lo normal es que la gente tenga razones, no para ir y venir. Yo soy muy bueno leyendo a la gente. Me das una clara vibra de persona fuerte. No sé, yo creo que es bastante más duro sentir nostalgia por las cosas que uno no se ha atrevido a hacer. El agua en el back of the toilet es el único agua que tenemos left. Pero si no me hubiera dicho que corte el poder en el agua tan rápido... Ok, Alex. Finicen esto lo rápido posible, por favor. As long as we have daylight, we'll be fine. find out. ¡Viva la revolución! Estabil a la отвés.